Encontramos con el querendón de Kissimmee de toda Florida Central. Cuéntame Tony, ¿en qué estás hoy? Bueno, hoy estamos aquí compartiendo en el Festival Calle Orange y por supuesto en la mejor tarima, en la tarima del Sol. De la Florida. De la Florida, mi gente. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te vas a estar presentando ahora en las próximas semanas? Bueno, en pocos minutos me voy a presentar rápido en la tarima. Luego vamos a estar en Puerto Rico. ¿Vas para Puerto Rico? Sí, tenemos allá, me invitaron como artista invitado de la Zumba. Vamos a estar allá representando a Puerto Rico, pero sobre todo a la Florida Central. Fíjate, pero si tú no representas a los nuestros. Ah, no, claro. Como que no es, ¿verdad que no? Pero más importante, sin esta gente que está aquí atrás, yo no sería quien soy. Que tú crees, le damos como una pruebita. Que no es una pruebita. Que a ver qué dicen, a ver qué dicen. A ver qué es lo que dicen, cuéntanos un poquito. Una pruebita. Vamos a ver por aquí, ¿qué tú crees, mi amor? Yo rebajé 100 libras con Tony Soto. Mi amor, está bajo 100 libras conmigo. Oye, pero yo como que debo de meterme ahí también. Todos, los invitamos a que pasen también por mi estudio en Kissimmee. Cuéntame, ¿en cuál es la dirección donde tú puedes estar ubicado? Estamos localizados en el 2620 de la Boggy Creek. Estamos localizados en el 2620 de la Boggy Creek en Kissimmee, en la BBL y la Boggy Creek. Mi gente, vayan para allá. Si dicen que lo escuchó aquí, le vamos a dar un día gratis, ¿ok? Oye, eso es una oferta. Sí, para ti. Ah. No, para los que digan que lo escucharon de tu parte. Que lo escucharon en la entrevista con Zuleika Bicarrondo y con Tony Soto. Exacto. Entonces, yo les voy a dar, aparte tuyo, un día gratis. El teléfono, Tony, para que te ubiquen. 407-529-8788. Además de esa oferta que estás lanzando aquí, ¿hay alguna otra oferta que tengas en la actualidad? Sí, tenemos una oferta para los que quieran adelgazar. Ok. Tenemos un challenge. Vamos a estar trabajando con la persona, se llama Transform Your Body con Tony Soto. Transforma tu cuerpo con Tony Soto. Los invitamos, comenzamos en noviembre 6, así que todavía tienes tiempo para que te anote a transformar tu cuerpo. Como lo hizo Lee, bajó 100 libras conmigo. Cuéntame. Así que tú también lo puedes hacer. ¿Cuántas has rebajado? Bueno, yo no he rebajado mucho, pero ese ser humano es údico. Así que, 23. 23. Tú lo que quieres es mantenerte sólida. Muy bien. Bueno, pues, ahorita vamos a verte la tarima, Tony. Vamos a bailar ahorita. Tú vas a bailar conmigo. Claro que sí. Bueno, mi gente, lo quiero. Nos vemos en la próxima. ¡Tumba con Tony Soto! ¡Eso fue! Uago! ¡Gracias!